Jepa Jepa Porque no me supe bien la lección Lo que había estudiado ya se me olvidó Cuando vi a la morra que llegó al salón Ya no meto goles ni por error Desde que esa morra apareció Parece una estrella que sale en telenovelas Quíteme a esa morra de mi salón porque ya no tengo concentración Y me gusta el fútbol desde que ella llegó Ella es más bonita que Britney Spears Yo tenía su póster y lo rompí Cuando la conocí Cuando la conocí Y es que nadie me cree que está bien chida Ella es bien chida Ella es bien chida Se parece a esta Pilar Montenegro Igualita Me llegó mi jefa con el doctor Música 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 de mi salón, porque ya no tengo concentración, ni me gusta el fútbol, desde que ella llegó, ella es más bonita que Britney Spears, yo tenía su póster y lo rompí, cuando la conocí, y si vieron la foto que le saqué, me voy a poner en el periódico mural, para que vean, y se da esa morra de mi salón, porque ya no tengo concentración, ni me gusta el fútbol, desde que ella llegó, ella es más bonita que Britney Spears, yo tenía su póster y lo rompí, cuando la conocí, cuando la conocí, quítame esa morra de mi salón, porque ya no tengo concentración, y me gusta el fútbol, desde que ella llegó, ella es más bonita que Britney Spears.